Así es como regresamos al aeropuerto de entrada. Estamos caminando una persona del autobús 747. En este momento voy hacia adentro del aeropuerto para hacer un chefing. ¿Qué tal el día? Muy bonito, 9.40 de la mañana, con mucho sol y no hay mucho frío. Estamos en menos 10 grados pero no se sienten realmente porque no hay viento. Pero está genial. ¿Listos para viajar? Vámonos, bon voyage. Tres, dos, uno y algo que no les había dicho y comentado es que es tal vez extraño. Normalmente aquí en Montreal encuentras la Coca-Cola. Vamos a hacerle una toma cercana. Coca-Cola original 500 mililitros. Eso es lo raro, tal vez, diferente. Obvio, se conocen estas allá, pero aquí no encuentras de 600. Yo he usado en varios market, mini malls, mini markets, etc. Tienditas y notas, chalalá. Y solamente he encontrado de 600 y grandes de 2 litros. No he encontrado como que una Coca más grande, pero bueno, se acepta. Es solamente para cultura general. Cuando vengas acá, si te gusta la Coca, tienes que saber que no es igual que cuando estás en otro país. Hay de diferentes tamaños y te acostumbras. Ahora solamente 500 mililitros. Y así vamos en el pasillo hacia el avión. Ahora van a seguir viajando, turistiendo algo. Pasaporte en mano. Todo listo. Vamos. Oof, hay un truomón con un truomón. Avanas. Avanas. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!